El IBEX 35 subió un 0,09% a media sesión hasta los 9.114 puntos tras haber abierto la perúltima sesión de la semana con subidas cercanas al 1%, contagiado el IBEX 35 por Wall Street que cerraba con fuertes ganancias tras las palabras del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, que dejaba la puerta entreabierta a una posible frenada a la subida de los tipos de interés al otro lado del Atlántico. En Clave Nacional, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el dato adelantado del índice de precios de consumo del mes de noviembre, que caía a seis décimas para quedar en el 1,7% interanual. Los inversores atentos también a esas negociaciones sobre el Brexit en la Eurocámara, las conclusiones del Consejo Extraordinario celebrado el pasado domingo, también de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China en ese encuentro del G20 que va a tener lugar los próximos días. Dentro del selectivo español, a mitad de la jornada, Indra ganaba un 1,85% y AGE sumaba un 1,58% y CELNEX sumaba un 1,53%. Al otro lado de la tabla, Grupo Díaz se dejaba un 7,12% y Verderola caía un 0,96% y Enagas un 0,91%. Mientras el euro se cambia a un dólar 13 centavos en el mercado de materias primas, el barril de crudo de Bren de referencia en Europa se sitúa en el entorno de los 58 dólares por barril y la prima de riesgo se mantiene en los 120 puntos básicos.